¡Hola, Rewinners! Hoy vamos a abrir este G.I.O. Deck Building Game Rise The Flag, la expansión de campaña. Este juego es de TC Petit III y lo trae Renegade Game Studios. Es de 1 a 4 jugadores, aproximadamente unos 30 a 70 minutos de duración y recomendado a partir de 14 años. Y si queréis saber un poquito más sobre la campaña que aporta esta expansión. Quedaos por aquí. Como os decía en la introducción, vamos a abrir este G.I.O. Rise The Flag, la expansión de campaña. Llevamos con el hype en todo lo alto, con esta expansión desde hace bastante. Deciros que, como veis, esta está en inglés, la hemos pedido en inglés, pero que sepáis que tenéis posibilidad de adquirirla, digamos, en español a través del... ¡Ay! No me acuerdo, el Kick and Go que están haciendo los amigos de Jogorama, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a romper el plástico y empezamos. Venga, vamos allá. Tiramos de plástico. Se ha roto por ahí. A ver, está afuera. Ok. Barbaridad. Vamos a ver, vamos a ver qué aporta esto. No he querido ver absolutamente nada porque es la expansión de campaña y quiero que me sorprenda. Así que vamos a ver qué me encuentro aquí dentro, que no tengo ni idea. Lo que sí que sé es que como la verdad es que me está gustando mucho toda la colección de J.I. Joe, desde el juego base, todas las expansiones, me están encantando. O sea, cada una tiene su toquecito espectacular. Y vamos, esto es... Estoy seguro de que es un éxito. Seguro, vamos. Bueno. ¡Oh! ¡Qué pedazo de libraco, ¿no? Ah, que son dos. Vale, qué susto. Este es el libro de reglas y, ojo, que aquí pone stop. Bueno, ahora veremos lo que podemos ver, ¿vale? Bueno, este es el manual de reglas. ¿Qué tenemos? La lucha por la libertad ha recibido una actualización. Dice, con un enemigo tan malvado como es Cobra, las fuerzas de élite no solo necesitan los mejores y más valientes soldados del mundo. Además, requiere el mejor equipamiento. En este, el de USS Flag, que debe ser el nombre del portaaviones. Claro, mira. Te puedes montar el portaaviones. Es que es tan brutal. ¡Qué increíble, tío! Te montas el portaaviones. Bueno, es un portaaviones de alta tecnología. Es una de las últimas o de los últimos añadidos al arsenal de los J. Joe. Bueno, pues nada, contiene, fijaos lo que contiene esta expansión, 20 cartas de mazo, de las que ya sabéis que luego, normalmente lo que hacemos es intercambiar esas cartas que vienen con el del juego base. Sacamos 20 del juego base, metemos estas 20 y suele, para que quede, digamos, más tematizada la partida. Y la verdad es que está guapísimo, ¿eh? O sea, que, ya os digo, yo es que estoy encantado con el J. Joe. No sé qué hacéis que no estáis entrando en el de Juegorama a tope. A ver, yo es que lo tengo todo en inglés, entonces me da un poco de cosa. Pero, vamos, hasta me lo estoy pensando. Si alguno lo queréis en inglés, me lo decís y me lo vuelvo a pillar en español. En fin, como veis, cinco líderes y sus cartas de promocionados. Tenemos, además, 86 cartas de misión, sobre, seis sobresellados de campaña, top secret. Tenemos el manual de campaña, que también será top secret, por lo menos pones top en la portada. Cinco tokens de daño, los setas de mejora del portaaviones. Un portaaviones desmontable. Dos skystrikers, ¿no? Dos, bueno, pues, pues eso, pues, cazas de combate serán o algo así, ¿no? Bueno, setup inicial, dice, requiere el core set to play, ¿vale? Requiere el juego base, obviamente. Dice, para cualquier actualización de reglas, te tendrás que dirigir a este, a este rulebook, a este, a este manual. Y, bueno, pues, nada, aquí iremos viendo las, las diferencias. Si de esto vaya a tener partida, vamos, ya te lo digo. O sea que... Spoiler warning. No leas el manual de campaña ni abras los sobres antes de jugarlo. Cada episodio de la campaña está separado por una señal clarísima de stop. Cuando veas una página con un stop, no leas más allá en el manual hasta que hayas completado las instrucciones que te indiquen. Bueno, pues ya veis. La campaña tiene aquí un seguimiento de campaña. Campaña final y victoria. ¿Cómo ganar? ¿Cómo perder? Bueno, ganar, derrotar el acto 3 del episodio 5 y perder siempre que sufras un total de 3 fallos catastróficos. Vale. ¿Cómo jugar? Tenemos un briefing. Bueno, una reunión previa a la misión, ¿no? La misión principal y luego un... Bueno, ¿cómo ha ido la misión? Un debrief. Vale. Los sobres, no los mire. Bueno, es que tampoco quiero mirármelo mucho. Esto ya me lo leeré tranquilamente y os lo explicaré pues cuando toque, ¿vale? Por lo demás, pues nos podemos imaginar que están añadiendo cositas muy chulas. Bueno, dejamos las reglas a un lado. Por aquí seguimos con el manual de campaña, que esto es una barbaridad. Vamos a ver, pues son 39 páginas aquí de cositas guapas, ¿eh? A ver, voy a abriros el primero, pero nada, simplemente para que lo veáis. Bueno, aquí ya empieza un poquito lo que es el setup, la charla inicial, de qué va a ir la misión, la resolución. Bueno, pues ya veremos, ¿eh? No pongo más. Pero ya no le meto imágenes, ¿no? Que esto está un poquillo soso esto. Pero bueno, venga. Joder, o aquí, tío. Algo. Bueno, un portaaviones que podemos hacer. Madre mía, qué pedazo de portaaviones. Pero toque lo que es. Sí, señor. El portaaviones. El USS Flag. Brutalísimo. Y tenéis aquí los jets, ¿eh? Bueno, no sé cómo los llaman. Los aviones de combate. ¡Oh, que se me destroquela! Vale. Por ahí tenemos el portaaviones. Por aquí, más cositas. Pues como esto va a ser la otra parte de los portaaviones. ¡Oh, que se me destroquela esto! Fijaos. Aquí, una torre de control, la catapulta electromagnética, armas, el cañón de 20 milímetros o 76 milímetros arma antibarco, pone, ¿no? Entiendo. La cubierta de vuelo, el elevador. Por aquí tenemos más piezas para el megaportaaviones. Madre mía, qué barbaridad. Vale, ¿qué más cosas? ¿Qué más cosas tenemos? Fijaos que luego, bueno, no viene demasiado, ¿no? La gracia de esta expansión realmente es la campaña. Sobre secretos, que no podemos verlos. Fijaos, ahí habéis visto. No enseño nada, pero veis que vienen cosas, ¿eh? Bueno, pues sobre uno, dos, hola, tres. Este, madre mía, pero es que se salen por todos los tres. Cuatro, cinco y seis sobres. Todos secretos que iremos descubriendo según juguemos la campaña. Campaña que pienso jugar. Y por aquí, bueno, las 20 cartitas estas que decíamos, ¿vale? Que, bueno, pues nos puede valer para cambiarlas y darles un poquito de ambientecillo con las del juego base. O sea, bueno, tampoco es que traiga muchísima cosa, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, entendemos que lo que trae realmente es que no os lo puedo enseñar, ¿no? Es que está todo aquí dentro. Vale. Pues dicho esto, no trae más. Bueno, vamos a abrir las cartas para verlas. Vale, creo que las veis bien y fijaos, tenemos aquí al almirante Kill Howl. Yo, líder. Tiene dos aveículos. Cuando el USS Flag está en una misión con Kill Howl, los líderes pueden utilizar su texto impreso de reglas. Entiendo. Bueno. Vale, tenemos por aquí a Shipwreck. Tiene dos Atraker. Dice, comienza con Poli en tu mazo. Poli, ah, el loro, tío. Qué bueno. Si esta misión, pues es completada satisfactoriamente, pues robas una carta. Si esta misión fracasa, robas una complicación. Uf, ojo, ¿eh? Ojo que yo suelo fallar. Bueno, esto es un mascota, una mascota. Entra ahí como mascota de líder, ¿no? Y tiene ahí un efecto de misión. Dice, si esta misión incluye a Shipwreck, duplica uno de las habilidades impresas de Shipwreck. Si no lo incluye, bueno, pues recupera a un Joe de la pila de descarte y añádelo a esta misión, ignorando el límite de capacidad. Uy, pues está guapo, ¿eh? Wildcard. Aquí un Joe. Cuatro vehículos. Cuidado. El Sargento Gridiron. Hombre, otro Joe con artes marciales. Inmediatamente da la vuelta a un oficial Cobra boca abajo hasta el comienzo del turno del siguiente jugador. A un oficial Cobra. ¡Guau! ¡Qué bueno, tío! Pues es maravilloso, ¿eh? Puede ser estupendo. Stiller. Dos explosivos, tres vehículos, coste tres. ¡Ostras! Este también estaba bien, ¿eh? Si la misión incluye un transporte que no sea el BAMP, añade uno a cada valor de habilidad impreso en Stiller. ¡Ostras! Grand Slam, otro Joe con... ¡Joder! ¡Tontochos! Cinco. Tecnología. Explosivos. Dice... Asignar a Grand Slam a una misión no cuenta la capacidad del transporte, ¿vale? O sea, que le podéis meter ahí que este... ¡Este se sube en cualquier lado! Airtight. Joe, líder. Cuatro coste. Tres tracker. Cuando Airtight está asignado a una misión en el turno de otro jugador, él gana más un Wild Skill y regresa a su mano después de que la misión sea completada. O sea, llegas allí, te gana un más uno de Wild Sky, ¿no? Joder, Wild Sky, digo. Te da más uno de Wild Skill y además luego lo recuperas. Pues también está guapo, tío. Dial Tone. Cuatro. Tres de tecnología. Dos de stealth. Si la misión es satisfactoria, pues eso que no sabemos lo que será. Es como reparar, tío. O algo así. No lo sé. Shooter. Coste cinco. Stealth. Marksman. Descarta una carta de tu mano para añadir un... Bueno, pues un impacto o eliminar un impacto de esta misión. Puedes realizar esta acción dos veces durante esta misión. Joder, está guapo también. Oh, Quick Kick. Con seis de coste. Cuatro de artes marciales. Dos de tracker. Este es el Bruce Lee en potencia. Puedes volver a tirar cualquier resultado vacío en esta misión una vez. Joder, qué guapo. Wet Shoot. Que sería seis de coste. Tres de... Joder, encima te da tres para comprar, tío. Qué bestia, ¿no? Tres de Recon. Cuatro explosivos. Uy, esto. Se le ha olvidado una T. O yo no sé lo que significa eso. You may forego Wet Shoot Sprinted Skills on a Mission 2. Bueno, eso no sé si será reparar o algo así. Yo aquí, yo entiendo que será como que puedes olvidarte de las habilidades puestas en este Wet Shoot para hacer esa acción, lo que sea que signifique, que no lo sabemos una vez. Bueno, pues tenemos aquí a Min Dog, un transporte. ¿Vale? Si completas esta misión con al menos el doble de los impactos necesarios, descarta un Precision Strike. De estas, las cartitas que te pones en tu zona porque te están atacando, ¿no? Los ataques de precisión. Los retiras del juego. Uh, más tres wheelskill y además, si es tanque, le bajas uno, ¿eh? A la amenaza. Sí, señor. Ahí está el sargento a tope. El Phantom X-19. Descarta hasta dos complicaciones de una misión. Bueno, informando o presentándose para la tarea, ¿no? Preparado para empezar. Roba una carta de tu mazo. Repite este efecto hasta que robes un Joe. Distracción improvisada. ¡Madre mía! Descarta una carta de tu mano para bajar uno. Enseñando Old Dog New Kicks. Los nuevos trucos de un perro viejo. Está enseñando aquí, ¿eh? Es en misión. Dice más un impacto. Si completas esta misión con al menos el doble de impactos necesarios, cada jugador de esta misión roba una carta. Mira, está la carta de Paco. Toma, yo dispararé eso. No, yo cojo eso. Venga, yo cogeré eso. Elimina un transporte cobra de esta misión y gánalo, claro. Por eso decía que lo pillaba, claro. Un machete, un salto. Tampoco os leo todo, ¿eh? Si no... Bueno, emergencia. Bueno, aquí están. Ah, estos son los Promotes. Los Promoted. Este es el admirante Kill Howl, pero ascendido, ¿eh? Y aquí Shipwreck. Y ya está. Joder, solo vienen dos, tío. Podrían venir algunos más estos, ¿no? Yo había leído cinco, tío. Vale, venga, pues... Pues ya está. Vamos a ver qué me queda por ahí de enseñarnos. Y si no, pues montamos el portaaviones. Pues ya lo tengo aquí montado, amigos. Ya tenemos un porta... ¿Qué hace esto? Yo no lo entiendo. Pero esto cómo va. Vamos a ver. Totalmente necesario para jugar las partidas, ¿eh? No he jugado todavía ninguna, pero vamos... Pero vamos, ¿no veis que este es un pedazo de portaaviones que tiene aviones? O sea, es increíble. Están preparados para despegar, tío. Luego, no trae mucho realmente la expansión porque trae el portaaviones con los aviones, las historias estas que son las mejoras, que son las dos planchitas de troquer que traen. Y después, ya habéis visto, las cartas y lo importante. Lo importante de verdad de esta caja es la campaña, ¿vale? Voy a aprovechar y antes de despedir, os voy a enseñar otra cosita porque tengo aquí también los bonus, ¿no? Las promos de esta expansión. Veréis. Realmente estas promos... O sea, si el portaaviones es totalmente prescindible, pues las promos realmente también, ¿vale? Porque creo que simplemente son más aviones. Ya está. Para que te hagas hay otros cuantos aviones y ya está. A ver si soy capaz de abrirlo sin que se rompa. Que pues ya no le he metido algún otro Joe o algo, pero nada. Ni eso, ¿vale? Ya está, vacío. O sea, no tiene más. Una planchita de troquel con otros seis avioncitos más para montarlos, exactamente igual que estos. Vale, que quedan guapos, pero vamos, que puedo pasar sin ellos. Y ya está. Y esto ya sí que sí es todo lo que podemos encontrar en esta expansión de Rise the Flag. Ya os digo, espero echaros alguna partidita pronto para que veáis cómo funciona, ¿vale? Venga, vamos despidiendo. Y hasta aquí el abrimos que hemos hecho de este EIO Deck Building Game Rise the Flag, la expansión de campaña. Como os he dicho, estad atentos a Juego Rama y al Kick'n'Go porque lo están sacando en español y la verdad es que merece la pena. Seguro, ¿eh? O sea, yo todavía no lo he jugado, pero me está gustando mucho toda la línea de Juego y, bueno, pues este será, me imagino que será continuista, ¿no? Que seguro que la campaña mola porque ya me gustaban solo las misiones cuando las hacemos y es lo que pierdo casi siempre, pero, oye, que me gusta. Sin más, darle like al vídeo, suscribiros, dejarnos comentarios, sobre todo del portaaviones, con muchos comentarios del portaaviones, eso. Es que me ha de mucha gracia, tío. ¿Por qué pones un portaaviones? Pero es increíble. Y para jugar, ¿dónde lo pongo? Es flipante. En fin, que deis like al vídeo, suscribíos, dejad los comentarios, activad la campanita y nos vemos en la próxima. Hasta luego, practicad Rewin.